El alco me miró y yo fuera de fe Tu bebé no se marió y yo fuera de fe La iglesia torre de congeladas Yo el alco me llamó Y yo uniteนนio El alco me llama Trimpad El alco me mató Tu bebé no a creerme ¡Arriba! gente de zona ¡Ahí! para allá, para allá, para allá tu mundo y yo me la lleve mi bruto se parió y yo me la lleve y yo corrí 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 que lo que sujevo un punto que cada sujevo un punto y que lo hace un juego y yo corrí que la gente le vea eso no es una pa que yo la vea que da su le gusta porque ella se le aparte que ella le acó y eso no es una pa que yo la vea un poco apple y se bye me gusta porque ella se le aparte oye malo pa arriba que estoy de otro nivel porque se acabo el querer toma la rima no crees ay 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 p Conga, conga Puse a lo que tu jebo Jala Ah, tu dices puto Puse a lo que tu jebo 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 Eh 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 Un saludo ahí para Para Sacucho Saludo para que estucho y... Para yo en el cojo, yo en el cojo. Papi se le cojo. Ahí, mira el cojo. Vámonos. 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 Para arriba. Madre dos, madre dos, madre dos, madre dos. Milita, mirita. Vámonos. Vámonos, vámonos. 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 Jajajaja. Núcha dinamita. Vámonos. Esto es para Cartucho Record Mucho de esos guayen para la tiradera para ver Cartucho Record Cartucho Record Cartucho Production no te vas a aplicar No, Cartucho Record Puede, Puede el amor y Cartucho Record Ya tu sabes Saludos para la gente de Marx Puede, Puede, Puede Production y Cartucho Record Aquí Puede, Puede Ojo Llegas tú y te vas Si Puede la tiradera para todo el mundo ahí Cómo toca har mi mano Como puedes No te vas No te vas